Bueno, ¿sabes qué? Hoy tuve dificultades para reunirme con las autoridades de la radio. Sí, me imagino. Sí, que si no estamos nosotros, las autoridades de la radio están más ausentes que nunca. Pero me dijeron que le iban a hacer llegar a usted, a su domicilio, unas instrucciones precisas de cómo seguir adelante respecto a los temas que la radio debe tratar hacia la comunidad en este momento especial. Bueno, el tema que me han acercado por debajo de la puerta y con guantes es este. Mamá quiero ser bombero. Se han enterado en la radio que una salida laboral muy conveniente para los jóvenes es el bomberismo. ¿El bomberismo? Vamos a llamarle así. Hacerse bombero, vamos. Entonces, el mensaje de la radio es este. ¿Crees, oh joven argentino, que tiene lo que hay que tener para ser bombero? Bueno, vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Así que, para los jóvenes que quieren ser bomberos, bueno, yo entiendo, ¿no? ¿Quién no quiere ser bombero? Apagar incendios. Ser un héroe. Ser héroe. Todas las meras se vuelven locas por los bomberos. Le voy a hacer una pregunta de padre preocupado. ¿Cómo uno identifica que la vocación del bombero está aflorando en su hijo? ¿Qué evidencias debe observar? Bueno, si su hijo, por ejemplo, anda todo el tiempo con la manguera del jardín, dirigiendo el chorro a distintos lugares, o a veces incluso prendiendo pequeñas fogatas para luego apagarlas con la manguera, clavado que su hijo quiere ser bombero. También, si se pone un casco, o si rescata animales que se suben a los árboles, etc., su hijo es bombero. Pero vamos a ver. Bueno, los bomberos son voluntarios. ¿Hay bomberos involuntarios también, pregunto? No, bueno, pero digo, la mayoría son voluntarios porque tienen ganas de... Bueno, todos somos voluntarios. No sé por qué... Ustedes lo obligan a punta de pistola a trabajar en la radio. No, bueno, pero digo... ¿Son voluntarios? Un conductor voluntario, de verdad. Claro, usted es trompecita voluntario. Claro, todos, salvo algunos que yo los veo y me parece que no son del todo voluntarios. Si son conductores de televisión, me parece que no se estuvieran apuntando. Pero en general, los tipos más famosos son conductores voluntarios. Claro, ahora hay... Póngame un ejemplo, por ejemplo, para ilustrar esto. Fernando Bravo. Fernando Bravo es voluntario, evidentemente. Eduardo Liberti. ¿Quién? Eduardo Liberti. Eduardo Liberti es director involuntario de la radio. Claro. Bueno, como quiera que sea, voy a pasar a lo concreto. ¿Qué es necesario para ser bombero? Primero, debes tener 18 años. Bueno, sí, claro, no puedes ser menor. Puedes ser bombero solamente por un año. No, no. Después con los 19... Sí, es que lo bien. Debes tener 18 años. Cuando cumpla 19, o joven borrego, te echarán. Y podrás dedicarte a la radio, por ejemplo. Ah, no, acá dice como mínimo. No, a partir de 18 años en adelante, hasta infinitos años. Ah, como mínimo, como mínimo. No dice la edad máxima. Pero me imagino que un bombero de 80 años tendrá algunas dificultades. Bueno, puede manejar el autobomba. Bueno, no sé, porque el autobomba es muy rápida. No se puede ir despacio. Pero es difícil igual manejarla. Estirando para todos lados en las esquinas. No. Acá casualmente dice, consigue un título de secundaria o equivalente. Si no es que estudies el secundario. Es que te consigas un título. No, señor. Esto es una invitación a la ilegalidad, evidentemente. No, usted lo tiene que tener. Lo tiene que tener habilitado por todas las vías legales. Y tiene que coincidir el nombre con el título. No puede ser el título o el nombre de otro. No. Claro, no un título cualquiera de otro que le prenden. Tiene que... O sea, usted tiene que haber cursado secundario para ser bombero. Porque imagínese, un bombero que no sepa cuál es el río más largo del mundo, flaco favor le hace al apagado de incendios. No, eso no importa. No importa que sepa el río más largo del mundo, pero es una formalidad que tenga título secundario. Entonces estamos en un mundo de formalidades inútiles. ¿Qué quiere que le diga? Usted lo diga. Bueno, dice, consigue el permiso de conducir. Siempre la palabra consigue. Para ser bombero necesitarás el permiso de conducir. No estoy seguro de esto. El que necesita el permiso de conducir es el tipo que conduce la autobomba. No, pero es uno ese. No, pero si usted está en una emergencia. Conduciendo la autobomba por turno. No, señor, pero usted está en una emergencia. Están en un incendio, apagándolo. El tipo que está con la manguera, le quedó corta la manguera, y entonces le dice arrimarme la autobomba, andá a arrimármelo, para darme más manguera. Usted tiene que saber dar marcha atrás, por lo menos. Y le doy otro ejemplo. No, para mí el que maneja no apaga. No, todo el mundo apaga. El que maneja siempre es la autobomba por si hay que salir rajando. Usted es sordo. Usted es sordo. Es que es con campana. No sé cómo es esto. Dice, para ser bombero, lo dicho, ¿no? Es hora de conseguir el registro. Cualquier bombero, acá explica, debe estar disponible para conducir en cualquier momento. Ese es el tema. Imagínese que se desmayen todos los otros bomberos. Tiene que manejar a alguien. Tiene que manejar a alguien. Que a lo mejor no es el que vino conduciendo a la ida. Cualquiera puede reemplazarlo. O un día de semana, a las 3 de la mañana, está todo el mundo durmiendo. Porque el incendio no ocurre de lunes a viernes, de 8 a 16. No. Ocurre a cualquier hora. Bueno, pero sí ocurre. Pero sí ocurre. Usted es bombero voluntario. Y es locutor en una radio. Locutor de turno. Y lo llaman que hay un incendio. Tiene que abandonar su puesto de trabajo en la radio. Tiene que abandonar todo. Sí, es prioritario, me parece. Sí. En el lugar donde nosotros jugamos al fútbol, atención, ¿eh? Sí. Previamente, previamente a nuestro partido, juegan los bomberos. ¿Ah, sí? Detienen la autobomba en la puerta y juegan un partido. Ahora, si llega a haber un incendio, y esto ha sucedido algunas veces, abandonan precipitadamente el partido, aunque estén en medio de una jugada de gol, aclaro, ¿eh? Esto es para que vean el grado de compromiso. No, no, muy bien. Tiene el bombero con los incendios. No es que decían, pará, pará, tomá y sigue la jugada. No. No, inmediatamente. Fuego, grita alguien, y ellos salen rajando. Ahora, cada bombero tiene que saber muy bien lo que tiene que hacer. No es que se distribuyan las tareas después. ¿Cómo lo tiene que hacer? Apagar incendios. ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere que haga el bombero? No, no, no. Que te deja puló, ven. No, no, hay un protocolo por el cual primero se llega al lugar, segundo se mira el incendio de magnitud. Sí, primero que llegar al lugar, tiene razón. No va a empezar a apagar el incendio ahí mismo en el cuartel del bombero. O sea, la presencia en el lugar es indispensable. El bombero no podría hacer esto que estamos haciendo, es decir, apagar el incendio en forma remota. Desde la casa. Tiene que estar allí. Sí. Ahora, ¿cada bombero tiene su propia manguera o la manguera es comunitaria, digamos, es del equipo? Una manguera entre los bomberos es de todos y es de nadie. Ah, bien. O sea, cada uno tiene su manguera, pero llegado el caso pueden agarrar la manguera del compañero. Claro. En los casos de emergencia o en una circunstancia que no me ha sido dado, de verdad. Bien, porque hay incendios que se apagan solamente con una manguera y hay algunos incendios que requieren de muchas. ¿Qué? ¿Qué? Que hay incendios que requieren de muchas mangueras para ser apagados. Ah, de muchas mangueras, claro. Incluso hay incendios cuando son, por ejemplo, de origen eléctrico, que se apagan con baldes de tierra y de arena. Sí, hay mangueras, me imagino yo, que largan tierra para apagar incendios de origen eléctrico. ¿Y qué tiene que ver el origen? Porque por ahí el origen es eléctrico, pero después hay unas llamas que están consumiendo la madera. Claro, el fuego usted lo tiene igual. ¿Por qué se considera el origen? Por ejemplo, yo tengo un quincho con techo de paja. Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Quema por un cortocircuito. Ya lo veo, lo veo ahí porque lo estoy viendo, por nuestra conferencia. Es una suposición. Estoy diciendo allá, por favor, unas pajas que he echado al techo. Es una suposición. El fuego declarado, la paja quemándose, vamos a decirlo así brutalmente. Dígalo con todas las letras. No, no las pajas quemándose. Bueno, no, la paja quemándose. Hay una ceremonia escribanil en donde alguien dice, declaro iniciado el incendio. Bueno, por eso. La misma paja que se estima por un cortocircuito que por cualquier otro asunto. Entonces hay que echarle agua. No, están equivocados. Claro, echarle agua. Es el lema que está en el cortocir de bomberos. No, están equivocados. Porque si es de origen eléctrico, la electricidad sigue estando. A pesar de que le tire el agua y agua y agua. Hay que cortar la electricidad. Cuando llega el bombero, lo primero que hace, antes de agarrar la manguera, es cortar la luz. Muy bien. Bueno, acá dice, seguimos con si quieres ser el bombero, ¿no? Sí. Tienes que formarte como técnico de emergencias sanitarias. Bien, contigo vos. Bueno, tienes que realizar trabajos de voluntariado. Sí. Ser bombero requiere dedicación y entrega. Tienes que hacer trabajos de voluntariado. Claro, es decir, tiene que conocer a los vecinos, caminar las calles, saber... Son dos años de voluntariado hasta que te dejan agarrar la manguera. También, no, lo que pasa es que usted tiene que dar muestras de un espíritu cívico y voluntarioso para... Sí, señor, usted sale a la mañana y empieza a ayudar a cruzar a las ancianas, a, no sé, a prestar plata. Hay muchos que salen con un talonario y venden rifas para conocer a los vecinos también. También, sí, sí. Golpean puerta por puerta a ver si necesitan algo. ¿Es verdad lo de la rifa de los bomberos? ¿Los premios son verdaderos? No. Acá me acaban de decir que muchas personas irresponsables, o peor, personas con espíritu de delincuencia, tocan el timbre y se fingen bomberos para venderte una rifa. Sí, incluso le digo una cosa. En la rifa figuran autos último modelo, fotos, y debajo, muy pequeño, en el mismo folleto, dice, los dibujos y fotos son a nivel decorativo. No, decorativo no. No, bueno, pero ¿qué quiere decir que no son los verdaderos? Porque no coincidir con la realidad. Pero escúcheme, yo compré una rifa por un auto cero kilómetro, y la foto era una Ferrari roja. Sí. Y resulta que... Esas son las que le regalan en la estación de servicio. Bueno, son de juguete, señor. Pero hubieran aclarado la escala. Cuando venga alguien a vender una rifa de bomberos, pídale que acredite su condición de bombero, por ejemplo, subiendo una escalera, déle una... Deje de... Agarre... Diga que agarre una manguera y apague algo, no sé. O agarre, haga un bollo de papel de diario y prenda el fuego a ver si lo sabe apagar. A ver lo que hace. Si el bombero se queda lo más tranquilo, no es bombero. Bueno, no, no, no. No le voy a comprar ninguna rifa, no le voy a comprar. Ahora, yo no conozco a nadie que se haya sacado un premio en la rifa de los bomberos. Bueno, yo tampoco conozco a nadie que haya sido electo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver? El presidente de los Estados Unidos... Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que Trump es bombero? No, señor. No entiendo lo que usted me acaba de decir. No lo puedo entender. Digo que hay cosas, hay un mundo que existe por fuera de nuestras experiencias personales. No me diga. Y sí. Por ejemplo... Mi respuesta es, ¿y a mí qué me importa de lo que ocurra fuera de nuestras experiencias personales? Entonces usted no puede ser bombero. Yo no quiero ser bombero. Lo que no quiero es comprar una rifa. Tampoco quiero. Parezco Serrat. Estaba pensando, por ejemplo, en la existencia de marcianos. Nadie los vio, pero... Pero están. Están. Nadie los vio, pero yo escuché muchas personas que me merecen fe, que dijeron que los vieron y todo, así que seguro que hay marcianos. Bueno, nos estamos escapando del tema. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es esto de hablar de los marcianos? Tienes que superar, cuando quieras ser bombero, una evaluación psicológica. Sí. Tiene que estar... Te muestran fuego, a ver si te asustás, no sé qué otra cosa. No, de que esté muy bien mentalmente. El bombero tiene que estar perfectamente de la cabeza. No puede ser, por ejemplo, un loco piromaniaco. Pues iría al efecto contrario. Bueno, claro. Eso no. Pero además... Disfruta. Una salud psicológica, tiene que ser una salud psicológica, acreditada por la madre que era destinataria del complejo de Edipo. Claro. Te tiene que presentar. Si mi hijo no tiene el complejo de Edipo, ¿qué le pasó? Lo puedo certificar yo, que soy la madre. Lo conozco mejor que cualquier psicólogo. Esa es la verdad. No, señor. Si usted quiere saber si un bombero tiene el complejo de Edipo, pregúnteselo a la madre, que se lo va a preguntar a Rolón. Esto se verifica mediante test psicológicos. Uno de ellos es el de Rochal, pero hay muchísimos más. Sí. Ah, sí. Por ejemplo, si usted le presenta esas manchas... Claro. Y el tipo dice, ¿qué ve acá? Si usted dice, veo llamas... Sí. Bombero. Bombero. Pero si claramente veo una guitarra... No, no, no es así. No funciona así. Lo mismo que muchas veces ponen una hoja en blanco, le dan una hoja y un lápiz, y usted lo primero que tiene que dibujar. Algunos hacen una casa, otros un árbol. Si hace una casa, albañil. Si hace un árbol... ¿Qué? Es arruinero. Todo tiene un sentido psicológico. Que hace un entendiándose bombero. Todo así. Muy raro el método, ¿eh? Sí, sí. Si, por ejemplo, se roba la hoja, ladrón. No, eso... Ladrón es si toma el test. ¿A los ladrones le hacen un test de orientación profesional? Bueno, llegado el caso puede dar... Yo le digo, yo como psicólogo, muchas veces hice desvocacionales a personas, y les da distintos resultados. A algunos le has dado ladrones. Sí. Y a otros... Sí, claro. A otros... Empresarios. También. Claro. A otros psicoanalistas. El test funciona de tal forma, si cada elemento quiere decir algo, no es puntualmente si es una casa o un albañil. Si uno dibuja una casa, quiere decir que quiere estar a resguardo, quiere estar con los suyos, con la familia... Si uno dibuja un albañil, ¿qué quiere decir si dibuja un albañil? Que, bueno, que... No, que no sé todo el test. Es la primera parte. Pero no es como la que se conozca con una cosa. Bueno. Bueno, entonces, no sé para qué hacen estas cosas, si no lo conducen a nada, ¿no? Dice, también tendrás que demostrar tener valor y habilidad. Sí. Claro, no asustarte. Te someten a muchos sustos. No, que no puede ser cobarde un bombero. No, ¿cómo va a ser cobarde? No, cobarde no, pero sí puede tener miedo y superar el miedo. Esto sí puede ser. No, ¿cómo va a tener miedo? ¿Que tiene miedo o no? Usted, por ejemplo, ¿usted se considera miedoso? Sí, claro. De 1 a 10, ¿cuánto? 11. De acuerdo. No, no sé porque no... Siempre tuve miedo de someterme a un test. No sé cuánto puedo ser, ¿no? Después hay que superar también un examen médico. ¿Sabes qué me parece? Que no quieren bomberos. No, no, no. Quieren celebrar. Pero tiene razón. Si, por ejemplo, tienes que escalar una montaña para apagar un incendio, no tiene el estado físico, prácticamente... ¿Cómo se va a prender fuego a la cima de una montaña? Nunca vi eso. Una cabaña que está en la cima de la montaña. Un volcán, lo que dice usted. No se apagan los volcánes. Dice, para ser bombero necesitarás tener buena coordinación, agilidad, fuerza. También debes tener un buen estado de salud. Claro. Y si... El capulero no va a apagar el incendio. Después, un momentito que hay mucho más acá. Es muy difícil, estoy viendo, ¿eh? No, no, no. Bueno, pero hay que decirle a la gente cómo son los requerimientos. Sí, sí. Por ejemplo, ¿cómo se superan distintas circunstancias de un incendio? ¿Cómo hace uno para entrar forzadamente? A ver. Acá dice, utiliza un mazo. Sí, es como un mazo. No, señor. No, un martillo, eso grandote. Sí, la masa. De cuatro kilos y medio para golpear la puerta. Es el que usan los bomberos. Cuando vayan a una gomería... Ese es el reglamentario. Bueno. Ah, ni más pesado ni menos pesado. Cuatro kilos y medio. No, pero a veces... Cuatro kilos y medio golpeás y entrás. Además, el bombero antes de entrar, ya por reglamento, por protocolo, tiene que decir permiso. No dice nada, señor. A veces directamente tiene que tirar la puerta abajo. Hay una serie de bomberos. Chicago Fire, creo que se llama. Sí, sí, señor. Y los bomberos antes de tirar una puerta abajo dicen, permiso. Y tiran la puerta abajo. No dicen nada y le digo una cosa más. Si entran y es una mansión y se está prendiendo fuego un televisor de un millón de dólares y lo tienen que apagar con la manguera. Lo apagan con la manguera porque se rompa el televisor. Bueno, pero ¿por qué? Si lo pueden salvar al televisor porque vale un millón de dólares. Hay también cuidado, ¿no? La gente a veces no presta colaboración. No. El tipo por ahí se asoma a un balcón del cuarto piso y el bombero le dice que se tire y lo atajan ahí con una red, qué sé yo, y hay gente que no se tira. No, más vale. A veces tiene que ir a un bombero arriba, lo agarra del condillo de los pantalones y lo tira. Bueno, si no salta por propia voluntad, lo tiene que ir a buscar con unas grúas especiales. Hay unas escaleras que son extensibles que pueden llegar hasta el piso. Y otro consejo que yo le doy a la gente. Si se está incendiando el primer piso, vayan para arriba. ¿Cómo vayan para arriba? No está mal. Únicamente en las películas la gente raja para arriba. ¿Viste que va a ir al incendio? Que está abajo. No está corriendo un asesino por la calle. Sí. En las películas solamente, el tipo, la tipa, agarra, se meten en un edificio y van para arriba. ¿Qué les pasa? Al final quedan acorralados en la terraza. Bueno, pero si están incendiándose el primer piso, yo vivo en el segundo, no voy a bajar al incendio. No, o al tercero. Pero si usted sube a la terraza a un octavo piso, después no nos alcanza la escalera. Íbamos a salvarlo en el segundo, y ahora se subió como al octavo. La gente no colabora. Miren, muchas veces, muchas veces, como bomberos se lo digo. Buenas tardes. ¿A usted es bombero? Sí. ¿Qué tal? Hace muchos años que trabajo acá de bomberos, y nos ha sucedido, acá con los compañeros, que por ahí entramos, en una habitación de una dama que está desnuda, un incendio. Sí, puede pasar. Puede pasar. Y tenemos que esperar a que se viva esta. Me parece muy bien. Bueno, es una emergencia. Bueno, yo por eso, yo le digo, pero señorita, se está prendiendo fuego, es una emergencia, usted lo que tiene que hacer es salir tal como está. Si está desnuda, no me importa, yo no pregunto si está desnuda, está vestida. Pero, sin embargo, hay muchas damas que dicen, ay, espere que me ponga un vestidito o algo. No, señor. Yo creo que a veces no hay tiempo, hay que envolverla en una franjada y sacarla. No hay tiempo. Imagínese, imagínese, yo que soy nudista. Ah, sí. Se me puede quemar algo, se me puede encendiar algo. Por ejemplo, qué sé yo. Sí. Lo que fuere, señor. Una habitación en la que yo esté pernoctando y me vienen a salvar los bomberos y yo soy así, soy nudista, no me voy a poner un poncho para salir. Claro, claro. Se tiene que envolver en algo porque el mismo fuego lo puede quemar. Yo me acuerdo que en cierta ocasión estábamos haciendo un programa en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Sí, señor. Al lado del cual se erige el casino. Sí, señor. Y el casino, en el casino hubo un pequeño incendio. Entonces nos dijeron, bueno, cuidado que hay incendio al lado, qué sé yo. Y Reblón se puso en calzoncillo, se sacó toda la ropa y se tiró por la ventana. ¿Por qué? ¿Por qué se desnudó? Porque él creía, como había visto en las películas, que cada incendio, hay mucha gente en paños menores, creía que había que ponerse en paños menores. Entonces, se tiró por la ventana, salió corriendo en calzoncillo. Me parece muy mal la actitud de Reblón de no esperar las órdenes precisas del jefe de bomberos. Claro. De tomar la justicia por mano propia. Exactamente. Y es lo que hacen los psicólogos, es lo que hacen siempre los psicólogos, que se creen que tienen la última palabra y hay que dejar en cuenta los profesionales en un incendio. Sí, señor. Bueno, cuidado, el arrastre de rescate es arrastrar a una persona que está desvanecida, por ejemplo. Bueno. Usted la arrastra y la pone... ¿Sabe cómo se entrenan los bomberos para aprender a arrastrar gente? ¿Cómo? Con muñecos. Sí. Con muñecos, pero muñecos iguales a los humanos del mismo peso, todo. Claro, sí. Yo pensé que era con muñecos de Heeman. No, claro, no. No, señor. El muñequito de Heeman usted se lo pone en el bolsillo. No, esto con... Incluso son... Creo que son 80 kilos. Bueno, porque hay una técnica especial para llevar la gente que está desvanecida. A ver, ¿de dónde la agarra? Claro. No, señor. Lo mismo que hay que... Hay que llevarla de la pared. Perdón. De la pared. De la pared. De la cabeza, del tronco. Pero, ¿cómo la va a llevar de la cabeza? Agárrese de acuerdo. ¿De dónde la agarra? Bueno, porque si la agarra de los pies, va pegando con la cabeza en todos los escalones. Tiene razón, tiene razón. A mí me pasó también que estaba arrastrando una señora y me dijo eso mismo. Dice, me está arrastrando de los pies y pegando la cabeza contra todos los escalones. Bueno, dice, cuidado si se cae el techo abajo. Usted tiene que correrse. No, hay que desalojar el lugar. Cuando ya empiezan... Eso es lo que se dice. Bueno, el bombero tiene que tener ese olfato para saber cuándo se está por venir el techo abajo y cuándo no. Claro. A menos que tengan la suerte de que sea un techo con claraboya y caiga justo en el agujero. Caiga justo por el agujero. Claro. Yo cuando voy a una casa donde hay claraboya me paro siempre. Sí. De modo tal que si se cae el techo yo quede ahí firme. Paso de vuelta por el agujero. El bombero tiene que tener otra. Cuidado porque usted también puede ser universitario. Sí. Exactamente si tiene un título universitario lo nombran jefe. Porque como mínimo se pide el secundario pero si uno es cardiólogo y cirujano o ingeniero o abogado ponele. Abogado. Por ejemplo cuando hay un incendio va sugiriéndole a cada persona que rescata que le haga juicio poner al dueño no se pueden mezclar las dos profesiones le pido por favor. Bueno. Bueno escúcheme porque acá me dicen que nosotros en más o menos dos minutos tenemos que finalizar todo este instructivo. No sé si usted quiere darnos un mensaje final. no 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 vamos no vamos a leer lo que dicen nuestros sí pero lo vamos a hacer después de una pausa. En un estadio posterior. Sí. Bueno lo que le quiero aconsejar a los jóvenes es que esta esta profesión es un buen futuro es un buen futuro. A las las mujeres en los bailes se mueren por el uniforme Bueno a mí me parece que le queda muy bonito el uniforme de bombero a las mujeres. Bueno también hay bomberas cuidado que ahora estamos en plena revolución de los derechos de la mujer entre los cuales figura el de ser bombera. Bueno no sé si figura ese señor deje que las mujeres digan Qué raro qué raro acá hay otro otro gesto patriarcal qué raro que de cien bomberos cien sean hombres ¡Ah! Ahí está ahí está esto vuelve locos a todos los feministas como yo. Yo le diría que nos vayamos con esa reflexión para pensar unos minutos Sí para pensar ¿Por qué no hay no hay bomberas mujeres? Ah bueno queda la pregunta Igual hay bomberas mujeres ¿eh? Ah entonces ¿Por qué hay bomberas mujeres? Sería la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? No hay bomberas mujeres carasih o siempre se o elo o o o o o